Engañaron a Martín Orozco. A Martín Orozco el gozo se le fue al pozo. Y es que su gran amigo, ese, al que le dio una notaría como premio por sus servicios, el todavía fiscal Jesús Figueroa, le realizó toda una estrategia a seguir dentro del proceso que tiene por el robo de terrenos propiedad del municipio de Aguascalientes. De acuerdo a ese onírico y fantasioso camino, el pasado lunes, Orozco Sandoval se presentó ante la juez segundo penal de lo tradicional con la plena convicción de que sería exonerado de toda culpa y que cuando menos durante la permanencia de Figueroa Ortega en el cargo, la fiscalía tendría demasiado trabajo en otras cosas como para impugnar la determinación exoneratoria. Pero ¡oh sorpresa! Durante la audiencia del lunes, Orozco solo fue notificado que había concluido el proceso de instrucción y que debe prepararse para recibir una sentencia. Desencajado, ni él ni sus abogados alcanzaron a reaccionar y se limitaron a salir del sitio ya sin la soberbia que siempre acompaña Martín Orozco, a quien solo le resta ahora esperar una sentencia condenatoria antes de septiembre de acuerdo a los tiempos programados. Y este es apenas el inicio. Por delante se le acumulan la desaparición del pepenador donde también está involucrado, así como investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los desvíos cometidos mientras fue gobernador. Por fin, la suerte parece haber abandonado al ladrón Martín Orozco.